Adelante. ¿Qué pasa, Giro? Que es que... Monserrató San diciendo... Nicorás... Ah, ese Giro ya alucinando, ya. Siendo cuestión de tiempo. Está bien, Giro, no churo, pero... Giro, tranquilízate. ¿Cómo que churo? ¿Churo? Churo. Churo, pues. Agraciado, simpático. Bonito como Nicorás, San. Pero, por favor. No quitan a Monserrató, San. ¿Quitan...? ¿Yo? Por favor, por favor, por favor. Giro, no necesito. Giro, no, se me va a caer, Giro. ¿Puedes también? ¡Papá! Giro, por favor, pasa. No, también no. Por favor, por favor, por favor. ¿Eh? ¿Entonces? Nicorás, San, no... ¿Entonces? Nicorás, San, no queriendo nada, con Monserrató, San. ¿Eh? ¿Ni siquiera Choque Fuga? No, ¿y de dónde sacaste esa palabra, Giro? Esa es sabiduría de Joder, San. Claro. Sabiduría ancestral de Joel González.